Y te la canto como ranchera, pa' que te duela ¿Paulina Rubio en Premios Juventud cantando rola nueva? ¿Qué onda? Pa' que te duela, ay que te duela, como eres buena Así es chavos, brothers y madrecitas, yo soy Cerralde y estamos aquí en La Fregadera Gracias por estar conmigo, este es el show donde analizamos y reaccionamos a tus artistas favoritos Bueno, Paulina Rubio se presentó en Premios Juventud haciendo playback Casi siempre que se presenta en televisión hace playback Yo la he visto cantar en vivo y sí canta en vivo, no sé por qué siempre hace playback en televisión Pero bueno, presentó una canción nueva que se llama Propiedad Privada, vamos a verlo No me sorprende que otra vez estés llamando aquí a la puerta de mí Que Paulina Rubio ya la queremos, o sea la queremos mucho porque ha sido parte de nuestras vidas Canciones que han hecho historia caray Yo personalmente trabajé con ella antes de trabajar en radio y todo eso como músico Me tocaba viajar a los lugares donde ella iba a tocar, ver el escenario que todo estuviera en orden De chavito, o sea de chavito Luego cuando entré como músico pues me tocó tocar con ella en diferentes escenarios En diferentes festivales de radio Luego también me tocó entrevistarla como 40 veces en mi programa de radio Muchas cosas, Paulina Rubio realmente ha sido parte de mi vida toda la vida Y me da gusto verla en televisión y quiero que siga de exitosa Esta canción es buena, pero a ver, a ver qué piensan ustedes La verdad aquí, la verdad el escenario me encanta Súper bien por Premios Juventud Univisión se aventó Ella se ve físicamente fuerte, se ve bastante bien, bastante guapa Las piernas las enseña y se le ven que está trabajando, que está haciendo ejercicio Y la rola la verdad me gusta Paulina Rubio obviamente cantando una canción de desamor Rancherona, brothers Y aquí se le ve la carita de pilla, traviesa Y haciendo de las suyas como siempre, caray Paulina Rubio puede sacar lo que se le dé la gana, brothers La queremos tanto que la vamos a apoyar Y la vamos a ver linda Igual como apoyamos a Talía Que también es otra de las que la verdad han sido parte de nuestras vidas desde siempre Ve a buscar una vida, en verdad deberías estar trabajando Ve a buscar una vida, de verdad deberías estar trabajando Se está convirtiendo en Paquita Rubio Paquita al lado del barrio, pero rubio Me acuerdo cuando llegaba a la radio, brothers Y yo la hacía cantar en vivo Porque yo pues en la radio siempre tenía mi guitarra Entonces cuando llegaban artistas yo agarraba la guitarra y los hacía cantar en vivo A ver si es cierto, ¿no? Y Paulina pasó la prueba muchas veces Cantábamos juntos muy bien No sé por qué Premios Juventud no la deja cantar en vivo No entiendo por qué, por ejemplo, Paulina y Talía Que son legendarias en la música pop ¿Por qué no hacen una colaboración con Becky G, con Karol G O hasta con Perso Pluma? ¿Por qué digo esta novela está buena? Pero si me pongo a pensar No entra en ningún formato de los que están pegando ahorita O sea, no es urbano No es reggaetón Y tampoco es un corrido Entonces, ¿de qué estamos hablando? No entiendo Ahora, la verdad, vamos a ser honestos Si Paulina Ruby hubiera sacado esta canción Cuando estaba empezando su carrera de solista No creo que hubiera pasado absolutamente nada Perdóname, mi Paulina, pero no es un hit No es un hit No es la de ¿Se acuerdan de esa rolototota? Esta le falta el management en su carrera Alguien que sepa Alguien con coco, caray Ay, es que estamos hablando de Paulina Rubio ¿Quién es su management? ¿Saben? Por favor, comenten Me gustaría llamarles y decirle Güey, a ver Digo Como consejo ¿Por qué no haces esto? 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 ¿Por qué no? Es Paulina Rubio No es la desconocida de la esquina ¡Es Paulina Rubio! ¿Qué les parece Paulina Rubio, brothers? ¿Qué le sugieren a Paulina Rubio? Por favor, pónganmelo aquí en los comentarios Ojalá Paulina vea este video Lea los comentarios Porque al final de cuentas Ustedes, los fans Son los que mandan, brothers O sea, es la verdad ¿Qué piensan, chavos? ¿Qué piensan? Por favor, honestamente Díganme ¿Qué piensan de Paulina Rubio? ¿Les gustó? Aquí en La Fregadera Sale solamente la verdad, brothers Chavos Hagan todo lo que tienen que hacer Aquí en YouTube Suscríbanse, campanita Like, share, coment Todo lo que tienen que hacer Para que más gente nos vea Y bueno, ya saben Que aquí en La Fregadera Sacamos videos reaccionando Y analizando a tus artistas favoritos Todos los días Y a cada rato Yo soy Serralde, brothers Los amo ¡Mua! ¡Mua!